La cianosis. Bueno, tenemos que la cianosis es la coloración azulada de la piel y de las mucosas. Esta se va a estar observando cuando la hemoglobina reducida, que sería la hemoglobina desoxigenada, supera los 5 gramos por decilitro de sangre capilar. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que el paciente va a venir color azul. Entonces, eso es muy importante que nosotros no lo dejemos pasar. Y cuando veamos a nuestro paciente, pues obviamente vamos a ver esa coloración azulada. Ahora, es importante saber que la cianosis se va a clasificar. Se va a clasificar según su localización en generalizada y localizada. Y según el mecanismo de producción en central, periférica y mixta. Si hablamos específicamente en cuanto a la clasificación, según su localización, ya sabemos que la cianosis se va a clasificar en generalizada y localizada. Entonces, en cuanto a la generalizada, aquí tenemos que tener en cuenta que el paciente se presenta con esa coloración azulada en todo el cuerpo. O sea, se va a observar esa coloración azulada, por ejemplo, en los lóbulos de las orejas, en la nariz, en los labios, en la mucosa lingual. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo me enfrento frente a un paciente que tiene cianosis generalizada, estamos hablando de que ese paciente no tiene oxígeno en todo el cuerpo. O sea, hay un problema central en el pulmón. O sea, puede pasar que el pulmón no esté recibiendo oxígeno o puede pasar que ese pulmón recibe oxígeno, pero no se lo pueda pasar a la sangre. O otra cosa que puede suceder es que, bueno, el pulmón sí puede pasar el oxígeno en la sangre, pero de esa sangre no lo está distribuyendo al organismo. Ahora, si nosotros pensamos en cuanto a la causa, y bueno, si este paciente está todo azul, voy a pensar en algo pulmonar. Ahora, si hablamos específicamente en cuanto a la cianosis localizada, bueno, acá el paciente se va a presentar con cianosis, por ejemplo, solamente en una mano o solamente en un dedo. Entonces, específicamente el libro dice que la cianosis va a ser localizada cuando se observa en alguna de las áreas afectadas por la cianosis generalizada. O sea, puede ser solamente en un lóbulo de la oreja o puede ser que esa coloración azulada esté solamente en la nariz o solamente en los labios o solamente en la mucosa, por ejemplo, lingual. Entonces, tenemos también que la cianosis se va a clasificar de acuerdo al mecanismo de producción en central, periférica y mixta. Entonces, si hablamos específicamente en relación a la central, esta se da a causa de la disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial a raíz de una inadecuada oxigenación. En cuanto a la periférica, en este caso, se va a estar presentando cuando, o sea, existe una saturación arterial normal, pero ¿qué va a pasar? Que el trastorno va a estar situado en que puede que se presente un aumento de la extracción de oxígeno a nivel tisular. Y bueno, si hablamos en relación a la mixta, va a ser aquella que presenta en su origen factores de causa, tanto central como periférica, obviamente, pues combinados. Bueno, esto ha sido todo por el video, espero que les haya sido de utilidad, suscríbanse, denle like y compártanlo.